Los años han pasado, pero los recuerdos siempre vivirán en la memoria de Esther Estrada Herrera, una mujer de 61 años de edad que le dedicó más de 28 años de su vida a enseñar, a crear imaginación e inspirar el amor por el aprendizaje. Como maestra caí, yo solamente les puedo decir, es una carrera tan bonita, requiere de mucho corazón, de mucho amor, porque los niños tienen necesidad de ser escuchados. Entonces la labor de las maestras es, pues no nada más de ser la maestra que les está enseñando, sino de consolarlos, de preguntar, de todo. Y para mí, en lo personal, híjole, fue mi vida. Y ver cuántos niños han pasado entre esos 28 años, y verlos grandes, para mí es un orgullo y una satisfacción. Sé que pude haber dado más. Pero como todo, a mí uno se desgasta, se enferma. Y para que yo siguiera mis preescolares y conocieran la otra cara de la maestra Esther, que me recuerden así, con cariño, que sepan que mis brazos siempre fueron cálidos, tanto para ellos como a mis maestras, a los padres de familia. Y en mí siempre habrá una amiga, en lo que las pueda yo salir. Mis padres, cuiden mucho a sus niños, no los dejen. Aunque sea una carrera pequeñita lo que puedan hacer, pero los valores no los pierdan. Esther trabajó en preescolares CAI, donde inició su formación como profesora, pero también tuvo que trabajar fuera de las instituciones. Y los preescolares CAI son importantes y realzan a municipios. Pero las maestras, después de la una de la tarde, se olvidan que son maestras para tener actividades con todo el municipio, que si viene fiesta de reyes, que si viene día de muertos, que si viene arreglar el zócalo. Toda una actividad muy diferente a tu administración pedagógica. Y ahí eres común y corriente. Una maestra en toda la extensión de la palabra, pues la vocación docente nace de la humildad. Esther indica que atravesó por situaciones complicadas de salud, de dinero y entre la familia. Sin embargo, todo el esfuerzo valió la pena. Yo siempre lo he hecho con mis compañeritas y siempre les he dicho, es muy fácil usar tus zapatillas, despierta y te cansas. Porque cuando ya trabajaste todo el día, cantas y quieres aventar todo. Pero cuando tú ves la sonrisa de un niño, que te dice, te quiero, que si trae una tortita a lo mejor hasta con el moquito, y te dice, maestra, prueba. Y lo tienes que comer y lo disfrutas con él. Ya vemos maestras que no, como que no funge uno a veces ese trabajo. Se nos hace más fácil que llegue la quincena y al niño que lo eduque mamá. Porque se ha dicho que los padres tienen el deber de educar, nosotros pedagógicamente de enseñar. Pero hay niños que hoy en la actualidad, sin que tú te des cuenta, han sido ultrajados. En su propia casa los han lastimado. Y el niño, con ese temor de que les dicen, le va a pasar algo a tu madre o a tu padre, se quedan callados. Y aunque tú veas que el niño está sufriendo, lo dejas, lo ignoras. Pero si tú te acercas con el niño y el niño te tiene confianza, solito te empieza a preocupar. Preocuparte y darle prioridad a lo que enseña, para poderlo proyectar con nosotros. Para que el día de mañana, tengo harto alumno ya grande, que va y me dicen, maestra, ¿te acuerdas de mí? Y me dan el beso y me dicen, te quiero. Y mire, maestra, ¿por qué dejaste el trabajo? Mire, ya le iba a traer a sus nietos. Te forman parte de eso. Y eso, no lo, no lo, ¿cómo te diré? No hay precio económico. A lo mejor para mí ese ha sido mi alineación. Y cuando me llegaba mi pago, lo persinaba y me decía yo, mi cita. Gracias a Dios y a este trabajo, aquí está mi cita del doctor Madero. Yo tuve, después del temblor, tuve una enfermedad que ya, sí, vivo porque Dios es grande. Pero, este, me vi mal. Entonces, este, pero yo quería seguir trabajando. Salí y ya como por agosto fui a ver a la señora, todavía no lo hacen al cambio de presidente. Y que la vamos a ver, queríamos que nos dieran apoyo para, porque mi medicina es elevadita. Pero, ya hablando con este, con Carmelita, que me empieza a decir, maestra, dice, ¿por qué no lo piensa usted? Su trabajo ahí está. A la hora que usted quiere. Sí. De ahí, pues, se me dio la oportunidad y yo feliz. Yo vendía el paquete acá, ¿no? Y si le digo, lo siento mucho, suegra, pero yo me voy a trabajar. Este, decía que aquí iba a decir su hijo. Ya sabes, lo típico, suegra. Que, ay, ¿qué le voy a decir? Que te di permiso, que no sé qué. Pero yo le decía, mire, si no quieres que yo me vaya, dame este permiso. ¿Eh? Ya anduvimos ahí trabajando. Ya de ahí, me mantuvieron con ciento, este, ciento ochenta. Cuando entra Varga, me suben a doscientos. Y entonces, me dan segunda sección. A la cual, más tarde se cerró, como a los siete, siete, ocho años se cerró, porque como estaba en inspectoría, llegó una administración de Puebla que no querían, querían escuelas dignas. Entonces ya, pero yo ahí nada más, en segunda sección, estuve un año. De ahí, la señora, este, Margarita, este, Varga, junto con el inspector de Lomas de Guadalupe, se motivan a, a que iban a hacer una escuela digna. Y sí, hicieron, este, rápido la escuelita y todo eso. No como una escuela que ahora ya está, ¿verdad? Pero en aquel entonces, ahí, y ya que me, al, al, al cerrar segunda, pues yo me quedé, dije, híjole, me voy a quedar sin trabajo. No. Que me dice, no maestra, dice, maestra, maestra ha mostrado que es usted de ley. Se me va, se me va usted a Lomas. Ahí estuve trabajando diez años. La parte principal, y tú amas ser maestra. Porque si nada más trabajas por economía, vas a ser del montón. Pero ser una verdadera maestra implica tiempo, desvelos, correcciones, creyendo que ya está bien un informe y que a lo mejor una falta de ortografía y se te brincó por ahí una letrita y a decirte que debes de estar, que debes de estar bien en esos documentos. Estar bien presentable y sobre todo, ama tu población impartida. Fui, fui en mi trabajo muy exigente. No me permitía yo, este, fallas. Y siempre decía yo, profesoras hay muchas. Maestra, pues está el de arriba, pero yo también quiero ser maestra. Y decía yo, perdóname, pero si voy a ejercer mi carrera, que sea para bien. Gracias.